A ver, acá hay dos medidas básicas que toma este gobierno que no se han tomado, que ya van a cambiar absolutamente el panorama, digamos, y van a ser un panorama más proindustrial. Uno es, a ver, dejemos de importar lo que no tenemos que importar y que podemos producir acá. Esta mañana la reunión surgía que la provincia, el Estado ha invertido una cantidad de millones de dólares en importar aviones, pequeños aviones que perfectamente tenemos en el país la tecnología para producir y eso hubiera generado desarrollo industrial. Entonces, una política adecuada de importaciones para importar lo que sí necesitamos, que puede ser equipamiento para cierta producción, esa es una gran medida. Y otra gran medida es el apuesto al desarrollo de la ciencia de la tecnología. Todos los proyectos que hemos mencionado son un desarrollo tecnológico a pulmón con pasión de los emprendedores. Bueno, eso es el desarrollo tecnológico y eso hay que importar fuertemente.